Música Estimados amigos, continuando ya con nuestro segundo bloque de entrevistas, previo a ello les hacemos recordar lo siguiente, a ver, a todos los abonados de VezCable no olviden que pueden realizar sus pagos a través de la red de agentes bancarios BCP, BBVA e Interbank, agentes BCP con el código 18190, agentes BBVA con el código 19209 y agentes Interbank con el código 0321101. Ustedes lo tienen también en pantallas para que puedan realizar su pago sin ningún inconveniente. Recuerden de que VezCable premia siempre su puntualidad. Dicho esto, nos vamos con nuestro siguiente invitado que es el doctor Luis Enrique Ocrospoma Pella, más conocido como Quique Ocrospoma, exalcalde de Jesús María. Quique, muy buenos días. ¿Cómo estás doctor? ¿Cómo estás Johan? Muchas gracias por la invitación, encantado de estar en tu programa para poder conversar un poco de política y a ver qué podemos hacer si con nuestras palabras podemos ayudar a algo al Perú, ¿no? Que es lo más importante. No hay plan titular de Perú 21. ¿Cuál es su opinión de Quique Ocrospoma? ¿Es cierto lo que dice Perú 21? ¿No hay plan? O sea, la abogada Dina Boluarte está en piloto automático. ¿Cómo ve Quique Ocrospoma la situación de nuestro país? Lo que pasa es que hay mucha improvisación, no solamente en el gobierno actual, sino también esto viene ya desde la época del propio Kuchinsky, te podría decir. Ay, caramba. Que hemos tenido este vaivén de quiebre de las instituciones. Hay un gran politólogo norteamericano, y el actual vigente, Francis Fukuyama, habla que si es que las instituciones no son sólidas en una democracia, esa sociedad definitivamente no se va a poder desarrollar como se debe. Y es parte de lo que tenemos, ¿no? Creo que se ha improvisado mucho, se ha trabajado sobre la marcha, y no se tienen muy bien las ideas claras, ¿no? Cuando uno tiene ideas claras, lo que hace es recopilar información de los insumos. En todo caso, los insumos en este caso son los gobiernos locales, la información de la data, la causa de los problemas que tenemos en relación a la seguridad ciudadana. Mira, de mi punto de vista, no es difícil atacar la seguridad ciudadana. El detalle es que es decisión política, y cuando nuestro líder no conoce un poco el tema sobre seguridad ciudadana o sobre políticas públicas, sobre esa gestión, obviamente tenemos la posibilidad de que los que están detrás y que no conocen tampoco eventualmente, creo que lo que nos llevan a cabo son objetivos claros y metas y estrategias en este tema. Yo creo que hay un poco aprovechamiento político en relación a sacar a los militares a las calles como que los militares van a solucionar el problema. Si no existe un plan estratégico, los militares no sirven para nada, te cuento, ¿eh? O sea, porque el hecho de que un militar esté patrullando que dé percepción y sensación de seguridad ciudadana termina siendo relativo. Porque ese simbolismo de la seguridad ciudadana se puede caer si es que el militar no tiene una estrategia acompañada del apoyo de la Policía Nacional, pero una estrategia. O sea, ¿cuándo interviene? ¿Cómo debe intervenir? ¿Va a ser el uso del arma? ¿En qué momento lo va a usar? Creo que se está trabajando de una manera muy poco planificada con la presión que ha habido ahora último por los medios de comunicación, también por algunos alcaldes, han tenido que un poco recapitular y plantear algunas situaciones que todavía no están completamente coordinadas desde mi punto de vista, ¿no? Ciertamente, porque, y ahondando más en el titular, dice, ¿no? Militares se enteraron del estado de emergencia el mismo día en que Dina Boluarte anunció la medida. Problema grave del país es tratado de manera cosmética por el gobierno, un efecto disuasivo que solo patea la delincuencia a otros distritos. Y algo que dice también el general Kiabla en una entrevista es que hoy se decreta estado de emergencia por cualquier cosa. Entonces, ¿ha devenido la política actual en un cierto chacharecherismo ya? O sea, prácticamente estamos de tumbo en tumbo. ¿Qué se debe hacer, don Quique? Mira, creo que los dos ministerios importantes, uno por el desarrollo nacional y sobre todo a la protección de la soberanía y que te da el apoyo a ese orden interno que también es el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, son dos ministerios que creo que tienen que oxigenarse. Creo que los dos ministros ya tuvieron su ciclo y eventualmente no están dando la talla que corresponde, desde mi punto de vista personal también. Ahora, yo lo que creo es que lo que tiene que es repotenciarse a la policía, pero en el ámbito de la investigación, y sobre todo crear estos comandos tipo que se tiene ya la policía, no solamente los CERNAS en relación a la investigación de la lingüenza urbana, sino como esa organización criminal, lo que está generando una sensación de percepción y victimización mayor que se tiene en distritos poblados como San Juan Lorigancho, San Martín de Porras y otros, como Callao también, otros espacios. Lo que se tiene que lograr en este caso no solamente potenciar la inteligencia, condensión de investigación, pero sobre todo un grupo de comando, que en este caso pueden ser los grupos policiales que ya se tienen armados, las DIFES, los grupos de intervención rápida, que permiten en este caso contrarrestar y acabar a la criminalidad organizada, patrimonial, que es esta, la criminalidad que está generando una zozobra y sensación de delincuencia a doquier. Yo creo que la policía sabe dónde está, por ejemplo, hemos estado discutiendo sobre la legítima defensa, no había necesidad de cambiar la ley, o sea, eso ya estaba permitido, lo que pasa es que es un problema de cultura, es un problema de educación, cuando un ciudadano mata a un delincuente en legítima defensa, en vez de premiarlo aquí, la policía misma comienza con ese problema, porque no tiene un protocolo caro, lo mete preso, y después el fiscal también para evitarse un problema entre las horas, también lo mete preso, o sea, pide al juez que lo meta preso. O sea, creo que esto, con la legislación que han hecho, es tratar de especificar y parchar unas cosas que eventualmente ya estaba dado por la doctrina, por la propia legislación, pero bueno, no ahonda ni perjudica el hecho de que sea más específico, pero me refiero a que no hay necesidad, porque va a haber hasta dobles interpretaciones, pero bueno, es lo que tenemos en el país, o sea, los congresistas, los políticos, es el reflejo de lo que tiene una sociedad, y nuestra sociedad está protefactada, está mala, o sea, no hay una educación estable, los valores se han tirado al suelo desde el colegio, o sea, cada uno vive lo suyo, no hay un sentido de colectividad, desde el punto de vista de bien común, más que usar la palabra colectividad, sino de bien común, yo creo que se tiene miedo a la firmeza, se cree que la firmeza implica una violación constante de derechos humanos, por ejemplo, si un delincuente, en el uso de arma, en moto, o estos raqueteros, o dos o tres están con arma, la policía tiene todo el legítimo derecho de usar la fuerza, o sea, no entiendo por qué estamos discutiendo que si la policía puede intervenir o no intervenir, y si con ellos hay muerte, pues hay muerte, porque lamentablemente, quien pone en situación de peligro esa propia vida, de ellos, ellos son el mismo, los mismos delincuentes, y la policía, con el interior de la ley, va a proteger no solamente su vida, sino la vida de los terceros y el patrimonio de los terceros, entonces, creo que nos está faltando un entendimiento sobre las instituciones y sobre la forma de actuar de ellas mismas. Un claro ejemplo fue este maldito Cris, que se mató a un sereno, y previo a haber matado a un sereno, mató a un policía, y claro, a razón de no usar premoniciosamente su arma de reglamento, y eso llevó dos vidas. Ahora, un detalle, Quique, relacionado a que mucho se habla del tema del plan Bukele, que, o sea, si bien es cierto, El Salvador como país, pues si comparamos en espacio territorial, creo que es el tamaño de Ica, ¿no? Y, ¿cómo ve Quique Ocrospoma que siempre hay ese lado comparativo del famoso plan Bukele, respecto de atacar el tema de la inseguridad en el Perú, siendo el Perú más diverso que El Salvador, definitivamente? Hay un poco de marketing en el tema, ¿no? Definitivamente, porque, o sea, suena bonito, el presidente Bukele ha logrado, obviamente, objetivos importantes a través de sus propias medidas, pero eso, trasladarlo al Perú, sabemos que no va a funcionar de esa manera. Lo importante que se puede transpolar ahí es un posicionamiento territorial, ¿no?, de las autoridades, y que genera percepción, y que están atribuyendo no solamente la toma de los delincuentes, sino acabando con la corrupción paralela en relación a los delincuentes mismos, porque la policía estaba intervenida con los delincuentes, los penales estaban intervenidos con los delincuentes, eran socios, prácticamente, y lo que sucede en el Perú, ¿no? Bueno, si tomamos en cuenta algunas de esas características que podemos aplicarla para el Perú, para lograr que, en este caso, en el caso de la Policía Nacional, en el caso de la corrupción que existe, la policía ha combinado con el tema del INPE, combinado con el tema, por ejemplo, con las comisarías, con los fiscales, que en algunos casos se dedican más a dirigirse a los políticos, en vez de estar logrando detener y, sobre todo, evitar el crimen de estos delincuentes y estas organizaciones criminales. Entonces, yo creo que existe la posibilidad de hacerlo, como te digo, pero no existe voluntad. Mira, yo creo que es muy fácil lograr identificar a las organizaciones criminales. ¿Cuántas organizaciones criminales tenemos? De los cuales hay algunos que salen individualmente, como, por ejemplo, un raquetero que puede ser uno o dos. La policía los tiene identificados y se puede identificar por sectores, por información, por distritos. Además, si tenemos territorialmente tomada la ciudad, de punto de vista, con presencia de policías, pero, por otro lado, con presencia de Serenajo. El Serenajo es un auxilio colaborador de la Policía Nacional, de la Seguridad Ciudadana en este plan, por ejemplo, que están hablando. ¿Alguna vez has escuchado mencionar qué hacemos con los serenos? Nada. ¿Entonces para qué tenemos serenos? ¿Para qué el vecino común y corriente paga un servicio de Serenajo? O sea, lo paga para brindar no solamente una percepción de seguridad, sino lo paga para que sea un vigilante y que pueda colaborar con la Policía Nacional. Entonces, yo creo que hay que tomar en cuenta eso. Y luego, la intervención de estos grupos rápidos de intervención policial que permitan un poco desbaratar todas estas bandas organizadas criminales y intervenir no solamente en flagrante, sino intervenir y adelantarnos. Algo así muy parecido con la investigación que se tenía en la época del terrorismo. Yo creo que esa parte sí se puede tomar en cuenta. El discutir de terrorismo urbano. Bueno, yo alguna vez hice un estudio, un proyecto de estudio de Tecina, estudiaba en Barcelona, y diferenciamos lo que es el terrorismo político con el terrorismo urbano. O sea, es una cosa muy interesante. Realmente la palabra terrorismo, como tipo penal, solamente funciona en el terrorismo político. Porque el terrorismo busca, su finalidad es subvertir el orden constitucional e imponer otro sistema, otro status quo. En cambio, la delincuencia patrimonial, que es las bandas organizadas, no busca eso. Busca patrimonio, busca lucrar, busca extorsionar a través para generar riqueza. Entonces, su finalidad es distinta. Se puede establecer los tipos penales en relación a que si vamos a llamar terrorismo urbano o terrorismo agravado que se llamaba en el Perú. Esa figura, aunque parezca mentira, fue abrogada por una sentencia en el caso de Tecnema del Tribunal Constitucional en el año 2002. Entonces, ya no lo podemos ni tomar en cuenta. Podríamos, de repente, determinar algunas agravantes. Yo estoy de acuerdo que haya cadenas perpetuas con este tipo de criminales, sobre todo dependiendo de la agredida de la elección al bien jurídico que se quiere proteger. Pero confundir las figuras nos puede generar grandes confusiones. Por ejemplo, si ese término y la palabra no diferencie la finalidad política con la afiliada patrimonial, vamos a meter presos a la gente que no corresponde. Y en algunos casos, por ejemplo, hay figuras tan inmediatas en el asunto del control sobre todo de las personas que hacen delivery. Miren, si estamos en una situación excepcional de peligro, podríamos solamente establecer que la gente que hace delivery con sus canastitas sean una. Si a pesar de eso, tú bien sabes, Johan, que a pesar de eso a veces un solo delincuente con canasta es falso y ese te ataca con arma. pero con dos es más difícil, ¿no? Entonces la idea es evitar que hayan dos personas en moto cuando se hace el delivery. No el transcurso de la moto, ¿no? Porque obviamente estamos hablando que la gente se traslada en moto, entonces no podemos quitar un poco tampoco esa situación. Entonces hay que ser bien inteligente y ponderado para tratar de racionalizar situaciones de prohibición. Y hay sentencias de la Constitucional que nos dan y nos dicen que hay que ser proporcional, hay que ser racional para lograr que en vez de poner una norma prohibitiva de haya otra alternativa. Entonces yo creo que por ejemplo las alternativas preventivas con la policía, el serenazgo, la Policía Nacional, la expulsión de delincuentes o expulsión de inmigrantes ilegales es inmediata. La represión interna y el combate a la delincuencia con el uso de arma legítima con la policía también. Lograr que por ejemplo la rehabilitación de los penales sea totalmente eficiente. O sea, tú no puedes combinar delincuentes organizados con gente que eventualmente ha robado o ha hurtado cinco soles, diez soles, veinte soles que son una tontería desde el punto de vista del ejemplo porque tú no puedes combinar primarios con delincuentes avesados porque genera criminalización inmediata. lo que hace es criminoso. O sea, esas personas que eventualmente no eran delincuentes porque eran, vamos a suponer, mira, un funcionario público comete una estupidez en su vida y comete un peculado pero un peculado por veinte mil soles. Lo combinas igual que un delincuente de banda organizada. Lo que estás haciendo es que ese funcionario público ya no sea una persona que se pueda rehabilitar por una cosa que pueda rehabilitar un abogado, un médico. No, lo combinas con un delincuente que no tiene ninguna formación de nada y lo que vas a hacer es que ese funcionario que no era delincuente lo conviertas en un delincuente potencial mucho más. Más todavía porque está instruido. Y a la propia imputación, ¿no? Vaya. Entonces yo creo que hay varias cosas ahí y hay que trabajarlo desde el punto de vista planificada con objetivos y metas. Y claro, el gobierno actual es un gobierno de parche. Cierto. Entonces no puede pensar en una estrategia muy abiertamente, amplia, lo puede pensar en el sentido de que lo deje planteado, sí. Claro. Pero para actuar lo que la gente quiere es actuaciones inmediatas para lograr soluciones rápidas. y eso tiene que hacerse. Pero claro, tampoco montarse con una figura en el caballo de plan Bukele. El primer ministro no tiene idea de lo que significa. Cuando le dicen al ministro del Interior puede entrar los militares dicen no y después dicen que sí. O sea, ese tipo de desórdenes es porque obviamente hay improvisación. Pero es como, por ejemplo, te voy a explicar. ¿Para qué existe CONACET? El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. En el Perú. O sea, como está planteado no existe, no sirve para nada. Como está planteado. ¿No? ¿Para qué el alcalde preside un Comité de Seguridad Ciudadana, Johan? Bueno, si no tiene disposición de la comisaría. Claro. No manda al comisario. ¿Para qué? O sea, para solamente ser el jefe territorial. ¿Jefe territorial de qué? De su gestión. Pero manda, tiene disposición, tiene mandato sobre el comisario para que haya más policías en determinados lugares. No, no es el Ministerio del Interior. Cierto. Lo cual quiere decir que hay que reformular el Comité de Seguridad Ciudadana y reformular el CONACET. El sistema en general de seguridad ciudadana está, el modelo no es un modelo adecuado. Y si hay que modificar la Constitución para ello, hay que modificarlo. Nuestro modelo es un modelo de cooperación entre las municipalidades y la policía. No funciona así. Tiene que ser un modelo o es un modelo vertical como lo querían hacer antiguamente que era un modelo eventualmente descentralizado como lo tiene Francia o es un modelo descentralizado o mixto como lo puede tener España. Y nuestra policía no lo quiere. Entonces hay que plantar educación, hay que plantar información para lograr cambiar el modelo de seguridad ciudadana. Entonces por eso tenemos que tener eficiencias. Estamos parchando y parchando y sale el más vistoso para lograr que salgan las fotos. De tiempo en tiempo sale cada maravilla, ¿no? Pues bien, Luis Enrique Ocrospo Mapella te damos el más sincero agradecimiento a nombre de la producción BSTB, tu tiempo, tu domingo. Ya sabemos que en una siguiente oportunidad te vamos a tener acá. Nos queda pendiente conversar de lo que el que es ahora actual alcalde dijo, Lima Potencia Mundial, pero creo que estamos en la pizquita de la potencia. Yo creo que las buenas intenciones son importantes porque hay que lograr materializarlas y a veces falta equipo y eso también es bueno. Pero yo escuchaba a Alejandro, que lo conozco, ¿no? Alejandro lo hablaba porque Castillo se había ido con un treinta y pico por ciento, de verdad. Por favor, Alejandro, sabes que hazme la culpa, ¿no? Castillo fue el peor presidente que en la República hemos tenido. Castillo es consecuencia de lo que tenemos. O sea, está bien que tú de la jamonía hubieras tenido la oportunidad de ser ministro, pero por favor, no proporcionemos la barbaridad y la consecuencia y las causas de la consecuencia que estamos teniendo, ¿no? Eso es lo que quería parchar y se lo voy a decir cuando lo vea personalmente. Al colega, al colega de mí. Pues bien, Kiko Grosfoma, nuevamente gracias y nos vamos a un corte comercial y nos vamos con nuestra entrevista final del programa BSTV. Adelante. Vamos al corte. Gracias. neuviéros policiales. Se inició el operativo en la estación geldina 先 y sencilla Gracias.